Bueno, Alicia, yo quiero preguntarte algo en el amor. ¿No crees que publicas muy rápido tus relaciones? ¿No te arrepientes de eso? ¿O es que te enamoras? He publicado, o se han hecho públicas, un par de relaciones que he tenido, porque he tenido otras cuantas que no se han enterado. Que no se han enterado, ¿verdad? Pero, bueno, no sé, quizás quise cambiar de estrategia. ¿Te funcionó? Te soy honesta, quise cambiar de estrategia, porque como que siempre he tenido mi vida sentimental, siempre ha sido como un misterio. Y yo siempre he hecho, como dicen, circo, maroma y teatro, para que la gente no se entere. Pero ahora, no sé si funciona o no, creo que me hace un poco más fuerte. A lo mejor me parece una mujer súper fuerte. Sí, porque de repente la gente, cuando se acaba la relación, ¡ay! empieza todo el mundo a suponer, ¿no? Y a decir cosas. Y de repente, si quieres, obviamente quieres a esa persona, yo todavía termino, o sea, puedo terminar una relación y puedo seguir queriendo a esa persona. El que termine yo una relación no quiere decir que no le tengo caliente a esa persona. Claro, claro. Bueno, y de eso... O que me haya hecho algo horrible. Entonces, como que se presta tantas malas... Catalina. Pero a mí me encanta que seas abierta con tu público y me encanta que lo publiques, porque todos queremos saber acerca de cómo está el corazón de Alicia. De hecho, en las redes sociales, te vimos acompañada por un amigo de la casa, Cristian Estrada, y nosotros que te amamos a ti, te vimos muy feliz. ¿Qué ha pasado con Cristian? Mira, yo sigo teniendo comunicación. Honestamente, yo tengo ahorita mucho trabajo, de verdad. Mi trabajo siempre ha sido una de las razones por las que mis relaciones siempre son a distancia. Yo acabo de estar ahorita 15 días en Tulum filmando un show. Ahora me voy a otro lugar. Voy a estar ahí casi cinco meses, en otro sitio. Las relaciones a distancia son difíciles. Y por otro lado, él también tiene una situación personal muy compleja que yo le deseo lo mejor y también tiene un poco que ver todo eso. Él necesita mucha paz y mucha claridad para poder resolverlo. Lo dices por lo del hijo y su ex. Bueno, el tiempo pone a cada persona y a cada cosa en su lugar, muñeca. Bueno, yo te quiero preguntar, fíjate, a ti nunca te han faltado ni galanes, ni novios, ni propuestas, pero al disfrute... Bendito sea el Señor. San Antonio no me ha abandonado. Pero al mismo tiempo, Ali, al mismo tiempo, nunca te quisiste casar y nunca te has ido a vivir con nadie. ¿Te consideras afortunada en el amor? Sí, me considero afortunada en el amor, fíjate. Bueno, dentro de lo que yo pienso que debe ser el amor. Porque desafortunada en el amor sería que yo hubiera tenido muchas relaciones tormentosas y golpes, maltrato. Bendito sea Dios, yo he salido con hombres encantadores, caballeros, tengo amistad con algunos de mis ex. Yo conozco varias personas que han salido contigo y todo el mundo habla muy bien de ti. Sí, sí, soy una buena novia. Por favor, Julia. Mira, a Alex le toca preguntar... Sí, y me siento afortunada en eso. Yo me he sentido muy amada y he sido amado también. Ahora, no me he querido casar. Ajá, ¿por qué? Unas veces no me quise casar, otros años... Pero contéstalo después de la pausa, tenemos que ir a una pausa y nos dices eso. Tú todavía muy joven, o sea, ahora sí me quiero casar. Ahora sí te quieres casar, ah, mira. Ya cambié de opinión. Toma una pausa y seguimos, porque todavía queda Alex, quedan otras preguntitas por ahí. Tranquilo, Alex, vamos a una pausa y ya regresamos. Me encanta, está sexy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.